¿Cómo puede ser que yo no sueñe con alguien que ni siquiera conocía? No sé si es posible, pero yo llevo ya mucho tiempo soñando contigo Y cuando la historia parecía completa, le diste una vuelta de tres sesenta Tú eres el cincuenta de mis cincuenta y ahora todo huele, sabe mejor Porque llevo a mi vida el amor de mi vida Yo sé lo que vi al de arriba, pero contigo se le fue la mano Y qué buena suerte la mía, gané sin jugar la lotería La falta que me hacías, contigo Navidad llegó a tener una novia Si pienso que vienes tiemblo como un flan, para ser contigo ya tengo mil plans Pedacito mío, mi café con pan, soy el presidente de tu club de fans Contigo ya no hay martes tres, prepara el cachete pa' que te lo bese Y es que lo bueno toma tiempo a veces, yo tuve que esperarte nueve meses Quiero tenerte muy cerca de ti, pegados como un pegante Voy a comprarte unas gafas de sol, porque el futuro se ve brillante Porque llevo a mi vida el amor de mi vida Yo sé lo que vi al de arriba, pero contigo se le fue la mano Y qué buena suerte la mía, gané sin jugar la lotería La falta que me hacías, contigo Navidad llegó temprano Porque llevo a mi vida el amor de mi vida Yo sé lo que di al de arriba, pero contigo se le fue la mano Y qué buena suerte la mía, gané sin jugar la lotería La falta que me hacías, contigo Navidad llegó temprano La, 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 la